hola bienvenidos a mi canal ruby necroche y tejido hoy les voy a mostrar cómo hacer estos gorros que son súper rápido fácil y se ven maravilloso espero que les guste que prueben hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo si no están suscrito en mi canal por favor suscríbase y le dan a la campanita así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo acuérdense que yo hago mi vídeo en español en inglés si le llega algún vídeo en inglés y quieren verlo en español vayan a la página principal de mi canal que va a encontrar la versión de ese vídeo en español ahí también me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace también al final del vídeo yo dejo un enlace que son de todos mis tutoriales en español están ahí en esa carpeta así que pueden encontrar variedades de diseños para este diseño estos son los materiales que voy a utilizar bernard wall up worsted tweet en medio 4 trae 80 gramos es 77 por ciento acrílico 20 por ciento lana y 3 por ciento viscosa 375 metros y el color es tweets caramelo el gancho de crochet de 6 milímetros van a necesitar aguja de tapicería y tijera así el gorro que vamos a hacer miren qué precioso queda súper fácil yo este lo hice en un par de horas hice este gorro anoche en lo que veía una película con william hice este gorro queda muy bonito y lo hice la lana que utilicé para este fue esta del lupus entre camela o camaleón camaleón que como va cambiando de color por eso camaleón de 100 gramos y aquí me quedaron yo lo pese me quedan 30 gramos y traía 195 metros medio 4 también también y el color es tormenta yo tengo unos cuantos de esto que me yo creo que vamos a hacer un abrigo con los que tengo y este es el 62 por ciento acrílico 38 por ciento poliéster pero miren qué precioso queda mire ya yo tengo un gorro con esta puntada pero lo hice hasta el final en este le hacemos la disminución aquí en la parte de la coronita y miren qué precioso se ve en ese otro que yo hice no le hice esta parte y queda un poco más abultado aquí se ve súper maravilloso para este yo hice una cadena de 36 para el que voy a hacer ahora voy a hacer una cadena de 40 para que este borde me quede un poquito más ancho en el otro gorro este es más apropiado para hombres con este borde más pequeño así y queda perfecto pero el otro yo lo quiero con esto un poquito más ancho entonces lo voy a hacer de 40 yo le voy a dar las medidas miren qué precioso se ve en la puntada y las medidas se las voy a dar en pulgada y en centímetros porque sé que muchas de ustedes que no tienen en pulgada mide desde el hoyito ese del centro mide 26 centímetros que son 10 pulgadas igual y un cuarto de pulgada 10 con un cuarto de pulgada y el borde como ven no se dobla mucho porque de 22 centímetros es de adulto y al doblar entonces tienen el borde citó es un poco más pequeño yo quiero que me quede el borde un poco más ancho más abrigado entonces lo voy a hacer más como para mujer con el borde un poquito más ancho entonces no tienen que montar o montarlo no tienen que hacer números para poder ser números impares pueden tener 37 pueden tener 39 eso es depende del largo que le quieran dar al gorro entonces voy a comenzar con un nudo corredizo minuto corredizo yo lo envuelvo aquí sujeto saco esa gacita paso el gancho ya paso la hebra y ya me queda mi nudo corredizo se puede ser más grande se puede hacer más pequeño ahora voy a hacer mi cadena de 40 una vez que tenga mi cadena nos vemos aquí este marco va a quedar un poquito con cuatro puntos más que el otro aquí tengo mis 40 cadena ahora voy a hacer una cadena y en esta segunda en la que fue número 40 en la hebra así de arriba voy a hacer un punto bajo y voy a hacer una cadena así van a comenzar cada vez que comiencen en este lado del gorro ahora contando esa yo voy a hacer 34 medios puntos altos este es el primero en la otra yo hice 30 medios puntos altos esos extra cuatro puntos que hice del otro son del largo de esta parte entonces ya cuando tenga mis 34 medios puntos altos nos vemos aquí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el final. Ahora van a subir con una cadena. Van a voltear su trabajo. Y van a trabajar esos 6 puntos deslizados en la hebra de atrás. Solamente en esta hebra de aquí atrás. ¿Ve? Tienen, si se fijan. Por eso escogí hacer el gorro con este color un poquito más claro. Para que vean bien los puntos. ¿Ve? Esta fue la cadena que yo hice para voltear mi trabajo. Van a esta de aquí atrás. Aquí. Y hacen su punto deslizado. Y en todas esas hebras de atrás van a hacer sus 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Van a hacer una lazada. Y en la hebra esa de atrás también van a hacer sus medios puntos altos. Van a hacer sus 34 medios puntos altos. Así hasta el final. Les mencioné que este gorro se hace rapidísimo. Y en la hebra de atrás van a hacer sus medios puntos altos. Y en la hebra de atrás van a hacer sus medios puntos altos. Aquí ya estoy terminando. Hago este. Y vean aquí me queda este que comencé. Ahí van a coger la cadena y lo van a pasar por la cadena así. Completa. Y van a hacer su medio punto alto. Para que así le quede parejito. Y vean y no le queda ningún hoyito aquí. De los medios puntos altos que si hacen cadena en vez de una cadena. Voltean su trabajo. Nuevamente en la hebra esta de atrás van a hacer un punto bajo. Y hacen una cadena. Si lo hacen de cadena. Entonces ahí le va a quedar un hoyito. Y no le va a quedar más tupidito. Como queda cuando comienzan con un punto bajo. Entonces ya ese es el primero. Hacen su lazada. Y ahora por la hebra de atrás nuevamente. Van haciendo sus 34. 30 y 4 o 30. Depende del tamaño que lo estén haciendo. Si lo están haciendo un poquito más corto. Como el otro. Son 30. Lo que tienen que hacer. Y 6 de punto deslizado. Y 6 de punto deslizado. Y 6 de punto deslizado. Aquí al final. Como van a saber. Donde es que tienen que hacer sus puntos deslizado. Vienen aquí y cuentan. Es más fácil así. Que llevar la cuenta. Porque si están entretenidos viendo el televisor. Y eso ya saben. Cuando lleguen aquí. Tienen que contar. Ve aquí se ven los espacios de cadena. Es como si fuera una cadena. Y se ve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A mí me queda un medio punto alto. Más por hacer ahí. Que es el que se pone más bajito. Cuando uno hace la transición. De punto medio alto. A punto deslizado. Entonces. Vamos a hacer ese último. A la hora de hacer el punto deslizado. En la hebra de atrás. Ese punto se pone bien bajito. Y parece que es un punto deslizado. Entonces tienen que asegurarse. De contar bien. Ya llevo 2. 2, 3, 4 y siempre en la hebra de atrás. 5 y 6. Ahora nuevamente. Hacen una cadena. Y van al segundo del gancho. En la hebra esta de aquí atrás. Si se fijan bien. Esta es la que hice. Ahí es a donde van. Y vienen aquí. Y hacen su punto deslizado. Ese es 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Una lazo. Y medio punta alto. Por la hebra de atrás. Y aquí esta es. La cuarta vuelta. Se va habiendo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí al final nuevamente ve ahí tienen su punto bajo su cadena y cogen así aquí me sabe aquí de este lado del gancho yo tengo las dos hebras de la cadena. Vengo aquí y hago mi medio punto alto. Y así le va a quedar bien parejito aquí y sin ningún hoyito que se vea feo en esta parte de aquí. Entonces yo para este gorro trabajé por 38 vueltas. Queda así con bastante espacio. Yo a este creo que le voy a dar 36 porque me gusta que se me sienta así bien abrigadito la parte de las orejas. Yo vuelvo a probar con 36 a ver si 36 es suficiente. Pero ya se ve así. Miren de ese lado y así de este lado. Entonces ya nos vemos aquí. Ya cuando yo tenga mis 36 vueltas ya tengo 4 vueltas me faltan 32. De todas formas les voy a mostrar nuevamente como van a comenzar. Acuérdense que siempre siempre de este lado comienzan con una cadena. Voltean su trabajo. En ese segundo que se ve del gancho es como una cadena. En la hebra de atrás van a hacer un punto bajo y una cadena. Siempre van a comenzar así. Y de vez en cuando si quieren pueden contar sus números de medios puntos altos para asegurarse que no estén disminuyendo. Y aquí al final siempre comienzan con una cadena y un punto deslizado en la segunda de regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para contar se fijan aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada espacio que ven aquí arriba lo pueden contar como dos vueltas. Pueden contar 1, 2 y 3. Ya yo llevo 6 vueltas. O lo pueden contar así una de este lado y una de esta vez. Y de este lado igual. Ahora este lado es diferente porque aquí están las dos para abajo, ¿ves? Con las ranuras estas aquí. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo mis 36 vueltas. Entonces las voy a medir. Acuérdense que a aquel yo le di 38. Le di dos vueltas más. Y mide... Y mide... 55 centímetros y medio. Que son... Que son... Bueno... 22 pulgadas. Entonces lo que van a hacer ahora... Aquí... Hacen una cadena. Cortan su hilo. Dejando una cola lo suficientemente larga. Para cerrar la circun... Aquí el gorro. Y arriba esta parte de aquí. Y arriba esta parte de aquí. ¡Va a tener tanta... Hacen una cola lo suficientemente larga. ¡Gracias! 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 Como ven miren que maravilloso se ve y estos cuatro puntos extra me dio más de ancho aquí de verdad que queda maravilloso y como lo hice dos vueltas menos queda un poquito más ajustado queda súper maravilloso miren que precioso se ve en esta parte de aquí Con una terminación maravillosa De verdad que me encanta Este gorro se lo pueden hacer Para toda la familia Para regalos de navidad Porque queda maravilloso Y lo pueden hacer de cualquier color De cualquier tamaño Súper fácil y rápido Lo hacen así Bueno, espero que les guste Que prueben a hacerlo Que les den el dedito arriba Si les gustó Que se suscriban a mi canal Si no están suscritas Y si hacen estos maravillosos gorros Y quieren mandarme fotos Lo pueden hacer mediante Mi página de Facebook Ruby Necrochet Tejido O mi Instagram Ruby Necrochet Tejido Por favor compartan Mis videos con familiares Y amistades y en grupo Así me ayudan a crecer Aquí en YouTube Les deseo un bello día Chao